Hola chicas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más a mi canal. Bueno, si visteis mi vídeo del domingo, creo que fue, sí, del domingo, os dejé en los comentarios, no, en la cajita de información, que me lío, que intentaría grabar un vídeo con un look así, más glow, más luminoso, como un poquito, pues, para despertar la piel del rostro y utilizando, pues ya os digo, ciertos productos que he ido adquiriendo últimamente, pues para que también los veáis en acción, por ejemplo, esta base de maquillaje, de The Ordinary, por ejemplo, está este primer de Essence, el Fresh and Fit, el look de ojos es bastante sencillito, he utilizado esta paleta de aquí, que es un amor, pero bueno, para que la sombra, pues no se me vaya por todos lados, he probado este producto, cositas que habéis ido viendo últimamente en el canal, pues bueno, es lo que he querido utilizar para crear este look, pues para que también veáis los productos en acción, no solamente, pues, la idea de cómo crear una piel, a ver, esta iluminación es del iluminador, ¿vale? Pero si veis debajo, mi piel está muy luminosa y de hecho, como iréis viendo el paso a paso, iréis viendo si no utilizáis un iluminador tan potente como este, que de momento no os digo cuál es, porque quiero que veas el resto del vídeo, pero si obviáramos este iluminador tan potente que me he puesto, la piel se ve debajo muy cubosita y muy luminosa, ya lo veréis en los distintos clips, así que nada, si os apetece ver cómo he creado este look desde cero, pues os invito a que os quedéis a ver el vídeo. Bueno chicas, vayamos a ello, voy a empezar usando este producto que me recomendó Carmen y yo llevo, tengo que deciros, la piel hidratadita, me he puesto mi serum, mi hidratante y este producto de aquí, que en sí es un serum, yo lo voy a utilizar, pues como ya me dice, como primer, por lo tanto me lo voy a poner sobre el rostro y luego encima para dar ese extra de luminosidad, esto lo hago pues para que la base se me vea mejor, sobre todo en esta zona aquí de las mejillas que tengo la piel pues más deshidratada, me pondré este primer que también me visteis de Essence y que de hecho también me lo recomendó ella y es el Fresh & Fit Awake Primer, que me gusta mucho, me lo voy a poner sobre todo en la zona de las mejillas y ya veréis qué luminosidad queda. Bueno, todo esto, este vídeo pues viene enfocado, fijaros, esto sale como unas bolitas, no sé si lo podéis llegar a apreciar aquí en el interior del envase, estas bolitas que hay, pues bueno, salen como bolitas y lo que me he fijado es que esto se tiene que extender muy, muy, muy bien para que no me quede como apegotones, así que bueno, me pongo este producto, me lo extiendo bien y seguiremos con el iluminador. Sigamos, vamos a por el iluminador, lo que yo suelo hacer es poner pues una pequeña cantidad, hoy, vaya hombre, aquí sobre el dedo y me lo extiendo en la zona de las mejillas, ¿vale? Fijaros ya, de por sí, la luz que da este producto. Me veis un poco rojita porque hoy ha empezado a hacer calor y me ha dado bastante el sol y eso que llevaba protección solar, pero me he quedado un poquito como enrojecida, fijaros. Y bueno, lo que suelo hacer, ya veis, pongo en las mejillas, porque a mí me gusta pues este extra glowy, muy extra luminoso y pondré luego pues un poquitín en la zona de la frente y así, pero ya no, no excesivamente, ¿vale? Porque es la zona donde yo me quedo más grasita, la zona T, entonces no es la que yo quiero pues como extra iluminar, lo que me gusta, ves, es tener iluminada esta parte. Si sois más de piel, más seca, pues os lo podéis poner yo creo que sin ningún problema, sobre todo el rostro y tendréis pues bueno ese efecto como jugosito, me está mirando aquí mi perra como, ¿qué haces? ¿qué hablas? ¿qué me mira de reojo? ¿qué? ¿qué comer? Es que solo quiere, solo quiere que comer. Bueno, voy a aplicarme la base de maquillaje, en esta ocasión vamos a ir a por la base de The Ordinary porque quería aquí probarla con vosotras, ya os he anticipado en uno de mis vídeos, que es una base que me está gustando mucho, pero sí que siento esto, ¿no? que tengo que tener la piel bien hidratadita debajo, pues para que no me vea la zona de las mejillas que se me deshidrata a mí mal con esta base, o sea que no se me vea ni parcheada, ni se quita, sino que se me siga viendo jugosita. El tono es el 2.0 y es el Coverage Foundation, que bueno, no sé, creo que se me adecua bastante a mi tono de piel, ya lo veis, es este de aquí, y vamos a aplicarla pues con la Beauty Blender sobre todo el rostro. Como veis esta base me ha quedado todavía un poquito aquí, pero yo creo que no me hace falta más, tiene bastante cobertura, si os fijáis, lo rojita que yo estaba o lo rojita que tenía en las mejillas y me ha como neutralizado bastante bien y si os dais cuenta en esta parte de aquí estoy muy glowy, pero muy glowy desde dentro, ¿no? O sea, es la luz me emana desde el interior, por lo tanto pues no me siento, a pesar de que esta es una base, yo os diría semi-mate, no es totalmente mate de estas que resequen mucho, pero sí que es semi-mate, pues no sé, como que me la veo más glowy, me la veo más jugosita sobre la piel, lo que a mí me gusta y sobre todo lo que creo que también me despierta un poquito más el rostro. Vale, voy a utilizar corrector, ya sabéis, el mío de siempre en esta ocasión, el de Urban Decay, y muy rápidamente pues ya seguiremos con el resto del rostro. Y nada, ahora sellemos un poquito, voy a sellar con estos polvos de RCMA, que a lo mejor a veces me lo preguntáis qué polvos son, son los Non Color Powder de RCMA, lo que pasa es que los tengo transferidos por comodidad de aplicación en una polvera de ELF, pero son los de RCMA que me duran un montón, los tengo desde hace bastante tiempo, pero es que todavía no los termino, y me van bastante bien para sellar lo que es la ojera, sin que pues me quede excesivamente seco, porque la zona del contorno o de la ojera sí que a mí se me queda pues un poquitín seca a lo largo del día y con el paso de las horas. Así que bueno, simplemente sello así muy rápidamente, quito el exceso, y esto sería pues lo que yo hago para sellar un poquito la base. Pero bueno, así es como queda. A mí la verdad es que me está gustando mucho esta base de The Ordinary, no sé, me ha sorprendido para bien, y además pues ya sabéis que está dentro del ranco low cost. Lo que voy a hacer ahora, que esto ya no está muy low cost, pero son los polvos bronceadores que yo utilizo, básicamente tengo dos, en esto sí que no soy yo de acumular mucho, voy a broncearme con estos, que son los polvos de Marc Jacobs, los Tantastics, y ahora sí que os lo enseño, que son estos polvos de aquí, que son los que siempre me pongo, sí que me atrevo a enseñároslos porque tengo entendido que los van a dejar en el lineal fijo, esto fue una edición limitada del año pasado, y tengo entendido pues esto, que vienen a quedarse en el lineal fijo, y la verdad, bueno, está muy bien. Yo solamente tengo estos y unos de Fisicción Fórmula, y yo qué sé, no quiero más, porque con estos ya voy bien. No quiero perder como este efecto así, fresquito que tengo, quiero utilizar un colorete que sea como bastante, no sé, enterroso, neutro, y voy a coger este de aquí, que es mi colorete pues para esas ocasiones en las que quiero hacer un maquillaje a lo mejor más cargado de ojos, y quiero que el colorete sea pues muy, muy neutrito, muy ligerito, o incluso pues cuando quiero un look así más fresco, y es el tono Melba de Marc, ¿vale? Tengo dos coloretes de Marc, uno rosado y el otro es este. Y la verdad, ya os digo, este es mi colorete, perfecto pues para estos looks en los que quiero verme fresquita, y que el colorete pues no sea realmente el protagonista, aún así, pues bueno, ya veréis que sí que le da color a mis mejillas. Y tengo la brocha, aunque la veáis sucia, la he pasado por el... la he pasado por aquí, o sea que le he quitado ese exceso de otros colores, y no me va a dejar pintado de otro color, lo que pasa es que antes de grabar el vídeo no he tenido tiempo de dejarla bien limpita, y bueno, es lo que pasa, ¿veis? Igualmente se ve color, pero es un color ya como más, no sé, más fresquito, ¿no? O más neutro. Y nada, aquí está. Aquí están las mejillas, y ahora, bueno, tocará poner el iluminador, pero si os fijáis sigue viéndose la piel como jugosa e iluminada gracias al primer luminoso que le he puesto debajo. Así que bueno, ya hacemos como una parte del juego del maquillaje con el primer este luminoso. Y bueno, no puedo no utilizar en este vídeo el iluminador de Amracy, que sé que muchos que estáis enamorados de él me lo vais a agradecer porque podéis verlo aquí en acción. Y de hecho, pues ahora la he pifiado un poquito, porque lo que yo quería hacer, o lo que yo hago algunas veces, porque es que este iluminador es potente, potente de verdad. Entonces lo que yo suelo hacer es coger, ponerme primero el iluminador y después encima me lo aplico el colorete, pues porque si me he pasado un poco como que lo medio difumino, ¿no? Y ahora, pues no podremos. La brocha del iluminador sí que la tengo limpia. Y voy aquí a aplicármelo. Vamos a ello. A ver, fijaros, fijanse señoras. Es que estoy intentando poner no excesiva, bueno, ponemos excesiva cantidad total. Es un vídeo globo y luminoso, ¿no? Es que es precioso, me encanta. Bueno, voy a por el otro lado. ¿Qué os parece? Bueno, bueno, es que este es un señor iluminador, ¿eh? Estoy enamorada, ¿qué os tengo que decir? Me encanta este iluminador. Y ahora, pues bueno, me siento un poco rara así como sin los labios maquillados, sin los ojos maquillados. Voy a hacerme un look muy sencillito de ojos. Os voy a contar, pues bueno, lo que voy a hacer. Voy a utilizar esta paleta que también tenéis un poco de reseña sobre ella en el canal. Que yo me imagino que todavía estará disponible. Espero que sí. Es la Nars Wanted Palette. Y lo que voy a hacer es concentrarme, nada, algo muy sencillito, muy sencillito. Voy a utilizar esta sombra marrón sobre la cuenca. Y esta sombra de aquí, brillante, porque estamos con un look glow. Voy a utilizar esta sombra sobre el párpado. Y como esta sombra tengo unos ciertos problemillas, porque tiene mucho glitter y entonces se me desparrama, vamos a poner a prueba este glitter primer que me visteis de Essence, que lo compré, pues bueno, hace algunos días. Ya lo he probado en alguna ocasión, pero bueno, es que todavía tengo que, no sé, tengo que desarrollar la maestría con el tema de los productos así en glitter o glitter medio prensado. Porque lo que me ocurre es que sí que se me atiere, pero en el momento de aplicarlo, la lío y se me cae por todas partes. Entonces, pues bueno, yo creo que me lo voy a poner directamente con el dedo y, yo qué sé, sacudiendo un poco el dedo para que se me vaya el exceso. No sé, ya lo veremos. Pero la cuestión es que este producto sí que siento que me agarra bien las sombras. O sea, una vez la pongo sobre el párpado, me queda bien agarrada. No tengo yo muy claro si serviría con glitter directamente, porque esto ya veis que es como una medio sombra glitter. No es realmente el glitter ese que va completamente suelto en los botecitos. Para esos casos, no sé si necesitáis algo más potente. Pero para esas sombras que tienen algo de partículillas sueltas, yo creo que está bastante bien este producto. Y ya lo sabéis, low cost. Bueno, me aplico como primer de ojos, de párpados, el Painterly de MAC. Yo uso esto, ya lo sabéis, porque, bueno, tengo el párpado graso, o sea, la ojera seca y el párpado graso. Eso es muy divertido. Pero bueno, como tengo la ojera grasa, a veces, no, el párpado graso, me ocurre, pues esto, que se me forman pliegues. Y con este producto, pues se unifica el tono y encuentro que los looks que me hago me aguantan un montón de horas. ¿Vale? Así que bueno. Pues bueno, como os decía, hermosas, voy a usar, voy a usar esta sombra marrón, las sombras mate de esta paleta. Tienen una calidad buenísima, se difuminan, bueno, que da gusto, básicamente. Y qué deciros, estoy muy contenta viéndome la he comprado. Yo sé que es una paleta costosa. Por eso también hago un look muy sencillito, porque en muchas paletas encontraréis una sombra marrón y una sombra brillante. Así que tampoco hace falta que tengáis esta. Pero bueno, quería enseñarosla así en acción, para que vierais qué tal funciona, ¿no? Y para que pueda comentaros yo que estoy contenta con ella y que bueno, a pesar de que tampoco me voy a comprar todas las colecciones, todas las colecciones que vayáis sacándolas, pues estoy contenta habiéndome comprado esta. Al menos teniendo una, habiéndola podido probar y bueno, tenerla así como prácticamente como un tesorito, ¿no? Porque, yo qué sé, por el coste que tiene y porque es especial. Ay, ¿qué hago? No, no, esta es la oscura, o sea, no, no, a ver. No, limpiamos, ¿ves? Esto es la cosa más útil del mundo entero. Y creo que, bueno, yo porque soy un poco baja a veces, la verdad. Porque esto lo podéis, he oído que hay gente que se lo hace con estas, con estos coleteros que tienen esta forma así como redondita, se puede hacer con eso. Yo me lo compré, no me acuerdo, se pague 4 euros, pero bueno, podéis compraros el coletero y hacer directamente, pues bueno, tener directamente el mismo producto, ¿vale? Pero es la cosa, lo que quería deciros, es la cosa más útil. Porque hacéis así, cambiáis el tono de la sombra y perfecto. Bueno, estoy usando una brocha que no es la adecuada. No me acaba de, no, a ver, otra. Por aquí tengo otra. Que la limpio también porque, bueno. Pues bueno, lo que os digo, es muy útil porque podéis tener la brochita manchada con otras sombras de otro look que os hayáis hecho. Y aplicándos y limpiándola con esta ruedecita, pues bueno, se va a lo que es el exceso de polvo. Claro que las tenéis que terminar limpiando igualmente, pero bueno, para ese puntito de exceso de polvo, pues sí que lo elimináis. Vale, ya os digo, algo súper sencillito y vamos a por esto. Me he dado cuenta de que se tiene que agitar porque si no, es una cosa muy rarita. Ahora os lo enseño primero sobre la mano. Es un primer que no es transparente, sino que fijaros, a ver si lo podéis ver. ¿Veis que tiene como un color rosado? Es una cosa bastante extrañota, porque es así como medio rosadillo. Pero bueno, da igual. Para lo que yo quiero usarlo, pues bueno, sí que me sirve. Pero bueno, si os fijáis, me queda el párpado un poco rosadito. Y nada, me lo pondré, pues sobre todo lo que es el párpado móvil, para proceder después a usar esta sombrita brillante que os digo, que me tiene enamorada, pero que es un desastre de glitter, ¿vale? Pero bueno, se lo perdono porque es que es preciosa. A ver, ¿cómo lo estoy haciendo esto? Bien, vale. Y tampoco es un producto, ¿sabéis? Yo tengo entendido que los glitter glues, que yo no he usado ninguna vez, no, ninguna vez. Tengo una muestra ahora aquí pendiente de uso, pero no he usado ninguna vez. Tengo yo entendido que tienen que ser como enganchosas. Y este producto yo no lo veo así. A pesar de esto, pues bueno, ahora veréis cómo me adquiere estas sombras. Vamos a ello. Concentración. Concentración máxima. Voy a coger la sombra. Voy a sacudir el exceso, que hay un poco de exceso, porque no, no, es que no me quiero pringar el rostro, de verdad. Y la tierra, madre. Es que es divina, esta sombra es divina. Es divina, pero ya os digo, bueno, bastante bien así, haciéndola con el dedo, es que con la brocha, aunque la sacuda, no sé. O tal vez podría humedecer la brocha. Bueno, da igual, lo estoy haciendo ahora con el dedo, en otro momento lo haré así con brocha. Pero la cuestión, lo que yo os quiero enseñar es lo chula que queda y, bueno, el uso que le estoy dando a este primer, o glitter primer de Essence. Que ya sabéis que es low cost. Y para este tipo de sombras así, que no es directamente glitter, sino que es como una sombra medio glitter, creo yo que os parece, creo yo que funciona bastante bien. Fijaros, estoy ya iluminadísima. Y ahora, pues bueno, ¿qué me falta? ¿Qué me falta hacer los labios? Me falta poner un poquito de labios. Me faltaría, en todo caso, pues yo que sé, voy a pulir un poquito, voy a pulir un poquito esto, con esta brochita y la sombrita marrón que estábamos. Es que me tiene enamorada esta sombra, que es preciosa. Un poquito sí que se pierde, la verdad, es que no sé, no sé. Creo que no hay nada mágico para yo no perder esta sombra, pero bueno, se lo perdono porque es que es tan bonita que se lo tengo que perdonar. Bueno, vamos a usar una máscara de pestañas, voy a recuperar esta, porque he notado que esta máscara me está gustando más ahora que se está como secando un poco. No está seca, ¿no? Pero al pasar las semanas, ya sabéis lo que pasa, que la fórmula, en lugar de estar tan líquida, se queda como un poquito más densa. Y esta fórmula, con el paso del tiempo, creo que gana, que al no ser tan líquida, pues me la manejo con más facilidad. Y bueno, tampoco voy a deciros, tenéis que tener esta pestaña, ahí, esta pestaña, esta máscara de pestañas, sí o sí, pero si os podéis hacer con la talla pequeñita para probarla. Ya, fijaros la diferencia, está la mar de, la mar de bien esta máscara de pestañas. Ya os digo, no sé, mi favorita no es, tengo otras que son favoritas, pero no está, no está nada mal. Y con el paso, no sé, con el paso de las semanas me está gustando más que inicialmente. Inicialmente me pareció correcta, pero ahora pues como que me está gustando más. Fijaros, fijaros, fijaros aquí los dos ojos, se nota bastante, ¿no? Vayamos a ello, vayamos a la otra. Y ahora por último vayamos a los labios, voy a utilizar este labial de Nable, ya sabéis que siempre estoy muy pesadita con el Valkyries, que es mi favorito. Y ahora pues bueno, he estado utilizando muchísimo durante este mes el tono Bye Bye Birdie, que es este. Y claro, es el nude perfecto para ponerme con looks así un poquito más luminosos o más glowy, incluso pues bueno, con looks más ahumados. Y le da pues bueno, ese puntito también del labio maquillado, pero nude, ¿no? Así que os lo quiero enseñar por aquí. Y es un tipo de tono que tampoco, ya sabéis que algunos nudes yo me quejo de que me hacen parecer una muerta viviente. Y este nude, pues ya lo veis que no es el caso. O sea, es un tono tal vez un pelín más melocotón, ¿se llama? Sí. Hola chicas, este sería el look terminado. Ya veis, bueno, ahora ya tengo glow porque es debido al iluminador más que lo que me he puesto debajo. Pero si no me hubiera puesto este iluminador tan potente, igualmente pues veríais debajo cómo se ve o cómo se percibe la piel a través de la base cuando nos hemos puesto algún primer. No tiene por qué necesariamente ser este. Cualquier primer luminoso, cualquier incluso iluminador de estos líquidos, que Becca también tiene uno que también me lo he estado poniendo, pero este pues bueno, he querido enseñaroslo porque es una de las últimas adquisiciones. Pues ya lo veis que deja la piel como fresca y bonita y puede transformar una base que a priori es más bien mate en una base más jugosa, más luminosa, que da este aspecto pues fresco, joven, que en el fondo es lo que a mí personalmente me atrae. Es súper cerca, ya lo sé, pero como os digo en algunas ocasiones, me acerco para que veáis cómo queda esta base, ¿vale? Ya sé que me la acabo de explicar, pero creo que podéis notar que se me integra bastante bien sobre la piel. Hoy, no sé, no me hace como parches, no me queda como una zona muy seca, como un pegote en algunas bases, pues ya os lo he enseñado, pero bueno, creo que aquí podéis juzgar por vosotras mismas cómo me está quedando esta base de maquillaje y con el paso de las horas se mantiene bastante bien. Hoy la verdad es tarde, estoy firmando que ya son las 7 de la tarde, no me da para más el día ni las horas, lo siento porque me hubiera gustado con esta base hacer como ponérmela por la mañana y enseñaroslo con el paso de las horas cómo queda, pero dejadme deciros que a pesar de que no os lo pueda grabar, sí que os lo puedo decir, queda bastante bien con el paso de las horas, lo único que yo he sentido es que tengo que hacerle, pues bueno, los típicos retoques de la zona T para eliminar pues el exceso a lo mejor de grasita que me va saliendo, pero en cuanto pues a lo que es la cobertura y el efecto o el aspecto en el resto del rostro, pues queda bastante, bastante bien. Por eso pues yo me atrevo a recomendaros, me voy un poco más para atrás porque es que siento que os voy a comer. Bueno chicas, hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado, que os haya servido de ayuda, que os haya, bueno, servido en ver cómo funcionan todos estos productos, qué tal los utilizo para que tengáis una idea sobre cómo crear un maquillaje así, más glowy, más luminoso, que creo que es lo que a todas nos encanta, no sé, puede que haya alguna que diga, no, no, apartadme del glow, pero yo creo que a todas, en secreto, nos encanta la iluminación. Y nada chicas, pues lo que os decía, hasta aquí el vídeo de hoy, muchísimas gracias por haberlo visto y hasta el próximo os mando un besito muy fuerte. Adiós.